Cómo fue, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme Qué pasó, pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manambial Regó mi vida de mi amor Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme Qué pasó Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Cómo fue, no sé explicarme 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 Más no sé, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasa Pero de ti me enamoré Me enamoré